Adrián Marcelo decidió abandonar la casa de los famosos después de que se transmitiera en televisión nacional un controversial momento en el que dijo una mujer menos que matriotar, lo que desencadenó una fuerte discusión con Galamontes y generó una ola de reacciones. El influencer ha sido constantemente criticado por su estilo provocador, una actitud que no solo ha sido señalada por el público, sino también por sus compañeros dentro del reality. Los conflictos dentro de la casa han escalado hasta el punto de que Adrián Marcelo fue expuesto en uno de los resúmenes del programa por sus comentarios. Cuando se le pidió una explicación, Adrián intentó justificarse diciendo que su comentario era solo una broma. Sin embargo, la situación rápidamente se intensificó cuando comenzó a atacar a Galamontes y a Arad de la Torre, lo que resultó en una confrontación en la que Galamontes lo llamó feminicidio en potencia y exigió su salida del programa. Adrián Marcelo mencionó que esta es la segunda vez que considera dejar el reality, pero en la ocasión anterior la producción de La Casa de los Famosos le había negado esta posibilidad. Sin embargo, tras los recientes acontecimientos y la creciente controversia, es posible que esta vez tome una decisión definitiva respecto a su participación en el programa. Gracias por ver el video.